Con las bajas temperaturas, las aves de corral pueden enfermarse con mucha facilidad. Miriam Zoe, una experta en crianza y reproducción de aves exóticas, recomienda cómo cuidar a las aves de corral en temporada de frentes fríos. Es muy recomendable que primero siempre estemos pendientes de tener nuestras aves desparasitadas, vitaminadas, para que su sistema inmune esté fuerte. De nada sirve que las estemos cobijando si las aves ya están enfermas, si las aves están débiles. Las agarra el frío e inmediatamente se van a enfermar. Recomendación número uno, estar pendiente siempre de su desparasitación y de su vitamina. Luego, pues estar pendiente también de por la noche protegerlas, poner esas cobijitas que ya no le quedan a nuestros hijos porque están muy grandes ellos y a las aves les queda muy bien todas las cobijitas calientitas, tapar todas las jaulas, mantenerlas siempre en un ambiente que sea adecuado para nuestras aves y así pues no se nos enfermen. Lo primero que vamos a hacer es comprar aves a personas que se dedican al cuido, crianza y reproducción de aves. No comprar por comprar, porque ya sabemos que esas aves van a ir garantizadas, son parte de nuestra familia. Tenemos que aplicarle vacunas desde que ellas están pequeñas para que así sean más resistentes a los virus. Pues llevarlo a la casa ya con plena confianza de que esa ave viene sana, viene saludable. Estar pendiente con su alimento, estar pendiente con su agua. No podemos dejar nuestros animalitos sin agua, sino que vamos a ir de la casa. Trabajamos afuera, pues dejar siempre el ave que tenga su agua para todo el día y su alimento. Por la noche, otra vez volver y llegar y revisar los que estén bien. Si son aves chiquitas, tenemos que ponerlas con luz para que les proporcionen calor. Si son aves grandes, pues no es tanto el problema, pero si también el viento las maltrata mucho, la cresta se les pone moradita donde ellas tienen mucho frío. Entonces, pues darle cinco minutos y ponerle una frazadita, una sábana, una cobija, que ya nosotros no utilicemos sobre la jaula, eso es vital para las aves. La experta recomienda mantener el gallinero limpio y seco. En la parte de abajo uno siempre le pone cama. Ponerle, si podaste el jardín y tenés mucho verde, eso se puede utilizar como cama. Hay lugares en los que venden las pacas de heno. Ese heno también le da calorcito a las aves. Hay muchas maneras. Puedes poner ya una camiseta vieja que ya no te sirve. También lo pones ahí. Eso es un aislante de frío para ellos porque las jaulas son heladas y pues las patitas de ellos están frías. Entonces, en estos días es bueno poner toda esa ropa que nosotros ya no vamos a utilizar para ponérselas a nuestras aves de cama y le damos un doble uso. Ya no la vamos a tirar así por tirarla, sino que nuestras aves la van a sentir bien. Se van a proteger las patitas del frío. Tapar el gallinero con una toalla sin tapar los respiraderos es una manera de proteger a las aves del frío. Para Noticias 12, Gloria Campos.